Abuelas Plaza de Mayo, filial Córdoba, inauguró su nueva sede propia en calle Rivadavia 77, pleno centro de nuestra ciudad. El gobernador Juan Schiaretti, acompañado por Sonia Torres, titular de Abuelas, dejó habilitado el inmueble cuya donación fue aprobada con el voto unánime de la legislatura provincial. Ahora la Organización de Derechos Humanos cuenta con una casa propia que le facilitará la recepción de un mayor número de personas que tienen dudas sobre su identidad. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.